¿Qué es el libro que he logrado publicar? Y sobre todo, la preocupación por dar a la humanidad un mundo mejor. Este libro lo podéis encontrar, amigo lector, en las principales librerías del país. Aquí en Managua están en la librería Ispamer, Centro Nicaragüense de Escritores, y la librería Rigoberto López Pérez. Así que te invito a que vayas a adquirir tu ejemplar amigo lector. Muchas gracias. Gracias.